Bienvenido a la vivienda egipcia. Antes de la influencia grecorromana, la mujer era igual al hombre en muchos aspectos. Podía tener posesiones, testificar en juicios, divorciarse y heredar. Hasta que los griegos y los romanos restringieron sus derechos, una viuda egipcia podía hacerse cargo del negocio de su marido. Los contratos matrimoniales mencionaban el capital y los objetos de valor aportados al matrimonio por la mujer y que seguirían siendo suyos. Algunos trabajos, como el de tejedora o plañidera, solo los podían desempeñar las mujeres. Mientras que otros estaban disponibles para ambos géneros, lo que incluía servir a familias pudientes. El nivel social tenía un fuerte impacto. Un estatus más elevado permitía obtener educación más fácilmente y acceder a distintas profesiones. Las casas solían estar divididas en tres estancias. Primero estaba la entrada, amueblada con un banco de ladrillo, probablemente para colocar la estatua de una divinidad protectora. Luego la habitación ceremonial, en la que se recibía a los invitados. La tercera era un dormitorio o una cocina. El mobiliario consistía en sillas sencillas, baúles y cestos. No comían alrededor de mesas. Cada miembro de la familia disponía de una mesita individual. Los matrimonios se celebraban como un contrato social más que religioso. La familia tenía una importancia vital y los hijos eran considerados una bendición de los dioses. El padre, la madre y sus hijos componían el núcleo central de la familia. Y a veces se cohabitaba también con suegras, hermanas, tías y cuñadas. La posición y la riqueza influían enormemente en el estilo y el tamaño de los hogares egipcios. Las casas más humildes se levantaban con bloques de adobe. Las más ricas solían pintarse de blanco y decorarse con distintos motivos. Los funcionarios y los más adinerados vivían en mansiones con numerosas habitaciones lujosamente decoradas. Solo usaban piedra en los templos y las tumbas, destinados a durar eternamente. Las inscripciones de las estelas funerarias solían centrarse en el miembro principal de la casa, alrededor del cual estarían la esposa, padres e hijos, puede que incluso hermanos. Estas lápidas estaban tan estructuradas porque en la cultura del antiguo Egipto no había apellidos. Los padres e hijos formaban una especie de árbol genealógico que permitía identificar al difunto. Gracias. Gracias. Gracias.